La capital del plan turquino en Holguín continúa con una tendencia ascendente de la enfermedad, acumulando hasta el momento 1.684 casos confirmados, de ellos 1.678 autóctonos. Con el objetivo de evaluar el comportamiento de la pandemia en el territorio y el plan de enfrentamiento a la misma, el gobernador de la provincia, Julio César Estupiñán Rodríguez, intercambió con las autoridades locales y el personal sanitario. Durante el encuentro se dio a conocer que en la última quincena se han registrado un total de 518 casos, con un promedio de 35 por día, que por lo general son sintomáticos. Como peculiaridad, destaca el contagio intradomiciliario y predomina en el sexo femenino. La titular de Salud Pública refirió que se avanza en la vacunación de las personas mayores de 18 años para un aproximado de 22.380 que ya han recibido el inmunógeno Abdala. Hay que avanzar porque lo más importante de la vacuna está aquí, los pobladores están aquí, los profesionales de la salud que van a vacunar están aquí. Lo que tenemos que tratar es que la población participe, lo esté haciendo con agilidad para poder inmunizarnos en el menor tiempo posible. Y bueno, aquí se daba a conocer la efectividad que tuvo la vacuna Abdala en los 1.670 trabajadores de la salud y otros sectores importantes que fueron los primeros en vacunarse en el territorio y que de ellos 52 resultaron positivos, que es el 3,1%, es decir, la vacuna aquí en Zagua con esa primera muestra, la efectividad que tuvo fue 96,9%. Acompañado por varios directivos, el gobernador realizó un recorrido por el hospital Juan Paz Camejo, donde dialogó con parte del personal médico y de servicios que hoy se encuentran en la zona roja, conoció sus inquietudes y se interesó por el estado de los pacientes graves y críticos. Posteriormente se dirigió al cuerpo de guardia del policlínico Jorge Fernández Arderí para conocer de primera mano la situación y constatar que a diario asisten a estas consultas de respiratorios un promedio de 180 personas, por lo que los pronósticos del municipio no son para nada lagueños. Hoy están los medicamentos imprescindibles y el oxígeno para atender a los pacientes, hay cierta estabilidad y también un personal de salud de dirección y de profesionales que están atendiendo a pacientes en el lugar que pudimos apreciar y dialogar con ellos, que hay mucha preparación y posibilidad de enfrentar positivamente la situación, pero que siempre es importante el llamado que hagamos, el grupo temporal, todos los organismos que tienen que ver con ellos, bajo la conducción de las autoridades del gobierno y bueno, lógicamente, presidido por la dirección del partido, los organismos de masa y el resto de los actores, pudimos apreciar también que hay conocimiento de causa de estos temas y se están adoptando medidas que no tenemos duda que van a permitir el control, pero sí hay que llamar la atención de que, con la tendencia que se ha manifestado esto que pudimos apreciar, de la población presente en el área de salud con síntomas y el propio sistema de salud y su estructura para atender pacientes, pues bueno, todos tenemos que adoptar medidas y tenemos la confianza, pero hay que ser enérgicos en lo que estamos haciendo. Al finalizar el periplo, Estupiñán Rodríguez insistió en la urgencia de reforzar las medidas ante el complejo Panorama y concientizar a la familia Zagüera del peligro inminente que presupone la alta transmisibilidad, que si no es frenada a tiempo, pudiera tener consecuencias nefastas. Rafael Oramas y Lizania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.